La Quicksilver Marine Sur 2002 Bueno, la Quicksilver Marine Sur 2002 es un modelo que la marca lanzó hacia el año pasado, ¿correcto? Exacto, sí, sí. Ahora, en este año 2014 estamos presentando lo que sería una nueva versión o la versión con un restyling. ¿Por qué no me contás un poquitito cuál es el restyling para la gente que eventualmente ya ha conocido la embarcación? Bueno, las modificaciones puntuales que le hicimos fue el asiento largo en popa, que antes tenía dos asientos pequeños, y hemos modificado un poco la consola donde están los relojes, y hemos hecho una ampliación, digamos, en el pozo de anclas, en la caja de anclas, para poder permitir una innovación más placentera. ¿Por qué no me definís el porcentaje de ocupación de lo que es el Cudi a los espacios externos, en porcentaje que ocupa cada lugar, aproximadamente? Más o menos estamos en un 45% del Cudi, y el resto corresponde a la parte del copy. ¿Por qué no me completás el resto de las generalidades que hacen a las comodidades que tiene la lancha, no? Cudi, exteriores, etcétera, etcétera. Bien, en el Cudi tenemos una zona para dormir con un baño, hemos ampliado el tema del tambucho, del techo, digamos, para tener mayor ventilación. Sí. En la parte del cockpit presentan dos back-to-back, que son reenclinables, y el asiento largo en popa, que ya habíamos mencionado. Después hacia popa, hacia los lados del motor, hay dos pequeñas plataformas para poder estar parado ahí, o para poder embarcar y desembarcar más fácilmente. Estamos hablando de una embarcación, por su eslora, por su marca y demás, de alta gama. ¿Cuál es el equipamiento que trae de origen? Y de origen trae escalera, rebatible en popa, el pylon de esquí para los deportes, alfombras, siete relojes en el tablero, después tenemos ecosonda, equipo de música con cuatro parlantes náuticos, y obviamente en el Cui tenemos el baño, el butterclaw manual. Estamos hablando del muy poco calado que tenía la embarcación, siempre con la pata arriba, por supuesto, eso lo hacíamos fuera de cámara. Me gustaría que describas, para que la gente lo entienda, las características del fondo, la geometría del fondo de la lancha. Hacia la prueba, de la mitad del casco hacia prueba, presenta una B muy pronunciada, que esto nos favorece a la hora de estar pasando ola, sobre todo a medida que nos acercamos al río de la Plata, y atrás presenta un casco un poco más plano, para una vez que está planeando, se mantenga ahí sustentada, digamos. Correcto. ¿Cuál sería la potencia mínima y máxima, mínima con la cual la lancha, ustedes entienden que funciona bien, y la máxima para la cual está habilitada? Y comprende entre 140 caballos y 200, la ideal es un 150 V6 quizás. Podemos hablar un poquito de las técnicas de construcción, qué es lo que está haciendo la empresa en este momento, para la producción de sus embarcaciones, ¿no? Nosotros en la construcción utilizamos coremat, que es una fibra importada que viene de Holanda, en las grillas no utilizamos madera, ni tampoco en los espejos, y las grillas están insufladas con poliuretano expandido. Esto hace, volviendo al tema del espejo, de no presentar madera en sus componentes, que tenga mayor rigidez y mayor vida útil, por supuesto. ¿Cuáles serían las variables que presenta la marca en cuanto a colores y a opcionales, siempre dentro de lo que es línea, no? Nosotros estamos utilizando ahora, a partir del 2013, mucho la base blanco, ¿no? La tendencia en Europa y Estados Unidos son los colores blancos. Hemos vuelto. Claro, hemos vuelto, no tanto los colores beige, y los combinamos con azul o con negro. Y en cuanto a equipamiento, la lancha viene muy equipada, porque es un producto premium, pero podemos llegar a ponerle un VHF, en el caso de la gente que ir a cruzar a Uruguay o algún otro lugar, y quizás el cerramiento para el invierno, que eso es un opcional. Sí, sobre todo en las Cudis, que es un producto que se utiliza mucho más durante todo el año, ¿estás de acuerdo, no? Claro, exacto, al tener, ya en sí, al tener el parabrisas envolvente, si le sumamos a esto el cerramiento, nos permite hacer una navegación no solo estival, sino durante todo el año. ¿Cuál es el público comprador, el target de este producto? El target es la gente que está buscando una lancha premium. El producto se convierte en un producto estrella, ya cuando hablamos de una familia con hijos. Está muy enfocado a la familia con hijos. Correcto. Coincideremos con que es un producto muy demandado, las Cudis, sobre todo en estas latitudes. ¿Cómo está posicionada en el mercado? El Cudisirver es líder, o sea, llevamos mucho tiempo en el mercado, las principales razones es el dinamismo que tiene el astillero, las características constructivas y sobre todo el alto valor de reventa que tienen nuestras embarcaciones. Santiago, quiero agradecer tus conceptos, la posibilidad que nos has permitido de probar y evaluar esta embarcación el día de hoy y como es costumbre en Esloras, te hacemos entrega un pequeño obsequio, que son unas gafas de Unión Pacific para todos los hacedores de la náutica. Espero lo disfrutes. Muchas gracias, Horacio. Que sean para el próximo Comprador de una 2.000. Dale, dale. Muchas gracias por la invitación. A vos. Hasta luego. Seguimos en Esloras. Pasamos a nuestras palabras finales. El año pasado, Marín Sur presentó al mercado local la Quicksilver Marín Sur 2002. Este año le incorporaron acertadas modificaciones a este Cudi que hemos probado. Tiene un diseño exterior de marcadas líneas americanas, un interior que reparte adecuadamente las comodidades y un casco con líneas de agua que permiten una navegación suave y eficiente. Les doy las características generales. Eslora 5,90 metros, manga 2,45 metros, puntal 1,27 metros, cala 42 centímetros, con la transmisión arriba obviamente, capacidad de combustible 160 litros, tiene un desplazamiento de 1.080 kilogramos y la potencia permitida está desde los 140 HP hasta los 200 caballos. El interior tiene comodidades destacables, donde quiero resaltar el asiento de popa enterizo, la transitabilidad, la seguridad que otorga el franco bordo y la mejorada visibilidad del puesto del timonel. El Cudi tiene buena altura y lo más destacado en este tipo de conceptos, un baño cómodo y acorde al porte de la embarcación. La unidad que probamos está equipada con un motor Ebenrude E-Tec V6 de 150 HP de potencia y hélice paso 17 pulgadas. Esta potencia que está en el rango de las más bajas sugeridas le permite a la lancha un desempeño excelente, todo esto en virtud de lo que les mencioné anteriormente respecto al diseño de su fondo. Veamos algunos registros. A 3.100 RPM la velocidad de crucero promedio fue de 23 nudos. Full potencia, es decir, 5.500 vueltas, la velocidad final 42 nudos. El consumo estimado a 3.100 RPM estaría en el orden de los 16-17 litros hora, dato este que, como ustedes bien saben, es muy variable, pues debemos tener en cuenta, entre otras cosas, paso de hélice, carga, condiciones del río, condiciones meteorológicas y otros detalles. Concluyendo esta versión 2014 de la Quicksilver Marine Sur Cudi 2002, es una lancha atractiva con grandes comodidades y excelentes prestaciones. La Quicksilver Marine Sur Cudi 2002, es una lancha atractiva con grandes comodidades y excelentes prestaciones. La Quicksilver Marine Sur Cudi 2002, es una lancha atractiva con grandes comodidades y excelentes prestaciones. La Quicksilver Marine Sur Cudi 2002, es una lancha atractiva con grandes comodidades y excelentes prestaciones.